Estaban ahí aquel día, en que nosotros nos pegamos al televisor portátil llevado por el gerente, ya que el acontecimiento, muchachos, justifica el abandono del trabajo por un rato. Imagínense, hace casi 40 años que los argentinos esperábamos algo así. Vengan, chicas, que esto no se lo pueden perder, y nosotras, que ni locas, porque una cosa es un partido cualquiera y otra muy distinta, un mundial. Pero la flaca dijo, yo tengo que hacer ese trámite de la importadora, y se fue. Volvió cuando ya estábamos en los escritorios, todavía emocionados, porque salió todo perfecto, según Javier, y qué bárbaros los gimnastas, pero los cadetes, y nosotras, con la banda y el desfile y los papelitos, una maravilla. No sabés lo que te perdiste, ¿eh? Pero la flaca, sin interesarse, ahí parada, con los ojos fijos en ninguna parte, diciendo que a la misma hora del festejo, ellas estaban ahí, en la plaza, como cien, dando vueltas a la pirámide. Otra llorando, y otra diciéndole a los periodistas extranjeros que no tenían noticia de sus hijos, hermanos y padres. Y los tipos seguro que los filmaban para hacernos quedar como la mierda en el exterior. Javier interrumpió golpeando el escritorio, y el cadete asegurando que no importa, porque total, ¿quién le va a dar bolilla a cuatro chifladas? Y nosotras diciéndole, terminála con eso, flaca, que por ahí anda a saber cuál es la verdad. Y el gerente rematando, con que me gustaría saber quién le paga para que saboteen de esa manera las imágenes del país. Los días siguieron. La República era una gran cancha de fútbol. Empatamos, ganamos, perdimos, pero no importa, porque la copa se la van a llevar si son brujos. Y el televisor ya fijo en la oficina. Mirá, mirá qué remate. Cómo se perdió el gol ese boludo. Y aquel hoy no pega una. Las mujeres ya vienen al tanto de lo que significa un córner, cuál es el área chica, y qué es lo que debe hacer el puntero derecho. Pero Goyito, el de expedición, desapareció hace cuatro días. Y nada, dale, flaca, vos siempre la misma amargada. El cadete con una sonrisa de costado y Javier que por algo habrá sido, che, porque a mí todavía nadie me vino a buscar. Y ellas siguen ahí, dando vueltas a la pirámide. Más sí, ya se van a ir, acabala, parecen la piedra en el zapato. Pero tienen que darles una explicación. Lo que tienen que darle una buena es paliza y listo. Así se dejan de decir macanas cuando el país está de fiesta. Hay que embromarse con alguna gente. La patria no les importa, el gerente opinando desde la primera fila a la pantalla y la flaca, como para sí misma. El fútbol no es la patria. Gol, gol, golazo, Argentina, Argentina. ¿Hace falta seis para pasar a la final? Se hacen los seis. Pero a la hermana de Carrasco la secuestraron anoche. A dos cuadras de la facultad. Ah, que es en brome. Por meterse donde no debe, dijiste vos y Javier. Yo siempre le vi algo a esa chica. Enganchado enseguida con que después de los seis pepinos a los peruanos, conciertos de cacerolas en el edificio, en pleno barrio norte, nunca visto, el delirio, la locura y nosotras. Contando de la caravana de coches y el novio y el marido, con las banderas, los gorritos y las cornetas, nos acostamos como a las cuatro. Y hasta la chica aquella, Mariana, la del libertador, con la vinche subiéndose a un camión que pasaba por el centro. No se puede creer, ¿viste? Por un anónimo. Nada más que por una denuncia sin fundamento. Y al otro, porque ayudaba al cura y unas monjas en la villa del barrio de Flores. Te digo que no me quedó uña por comerme. Y la hora maldita no pasaba nunca, tocando el techo con cada gol y mirando el reloj. ¡El que no salta es un holandés! Y los que desaparecen son argentinos. Dale, flaca, no empeces. ¿No te dije, pibe, que la copa se quedaba aquí? Todos con banderas y los pitos. A gritar y a cantar. Dale con el tachín y tachín juntos. En aquella fiesta que parecía que no iba a terminar nunca. Porque ganamos, salimos campeones. Y fue como una borrachera de la que nos despertamos con este dolor de cabeza. Que nos martillea las sienes. Y un revoltijo de estómago. Que aumenta a medida que la tapa de la olla se va corriendo. Las cuentas finales no aparecen. Y la lata está rota de tantas, tantas manos que se le metieron adentro. Pero lo peor es el otro. Ellas. Que ya estaban pidiendo por los que no estaban. Mientras nosotros saltábamos sordos a los que nos decían algunos como la flaca. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando. Y cuando comprendan, ya va a ser tarde. Aseguraba que éramos como los alemanes. Que veían el humo saliendo de las chimeneas de los campos de concentración y miraban para otra parte. Se callaban. Como nos callamos nosotros. Entonces. Y después. Tapándonos hasta las orejas cuando las sirenas nos interrumpían las noches. O escuchábamos algún grito. O se llevaban a alguien del piso de abajo. Nos dieron un pirulín para matar el hambre, flaca. Tenías razón. Y una entrada al circo para comprarnos la conciencia. Bueno. O se llevaban a alguien del piso de abajo.